¿Qué es el neoliberalismo? ¿Es acaso un sistema exclusivamente económico? ¿Es un modelo, una doctrina o una ideología? ¿En qué contexto surgió el neoliberalismo? ¿Cuáles son sus alcances, sus límites y sus riesgos? ¿Hay un efecto directo del neoliberalismo en nuestras vidas? Soy Laura Arroyo y esto es La Batalla de las Palabras. La Batalla de las Palabras. Neoliberalismo. Parece un consenso que creamos que el neoliberalismo es un tema de economistas, que se trata solo de una cuestión económica y que por tanto los seres humanos comunes y corrientes tenemos poco que decir al respecto. Oímos neoliberal como un adjetivo peyorativo muy utilizado y a la vez es muy difícil encontrar a alguien que se defina a sí mismo con orgullo como un neoliberal. No parece ser una palabra con buena prensa y conviene que nos preguntemos por qué. Ay, Dios mío, que soy neoliberal y ahora se me está cayendo la máscara. Ay, Dios mío. Sobre neoliberalismo parecemos tener también otro consenso, que tiene límites. Durante los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia mundial que desató otras crisis como la económica, hemos oído mucho sobre los límites del sistema, sobre las grietas del funcionamiento de nuestras sociedades. Unas grietas que revelan una fractura no solo en el ordenamiento económico, sino en el ordenamiento político, social, cultural, etc. Si el neoliberalismo es el modelo hegemónico a nivel mundial, ¿podemos decir que la pandemia ha evidenciado que es un modelo limitado? ¿Podemos hablar de modelo caduco? ¿Cuándo nos toca diariamente el neoliberalismo? O, para hacer la pregunta más directa, ¿qué tan neoliberal fue la pregunta que en plena pandemia, con miles de muertos, algunos empezaron a hacerse en los grandes medios y hasta en las calles? ¿Economía o salud? Perverso, sin duda. Y aún así, parecía una pregunta válida dentro de un sistema que la validaba. El neoliberalismo, desde su mismo bautismo, o en el útero prestado, del capitalismo que lo reparió, ya venía vacunado, contra el hombre no rentable, que si no era tan amable, de morirse solo él siempre lo ayudó. El neoliberal acto, tiene cuerda para rato. En el caso de América Latina en concreto, pensar en el neoliberalismo supone también pensar en su vinculación con problemas que aquejan a nuestra región, como son la defensa de los territorios, la lucha por la preservación de la soberanía sobre los mismos y el respeto a los derechos humanos de las y los habitantes de comunidades originarias. Es difícil pensar en el extractivismo como forma de desarrollo sin pensar en neoliberalismo. Del mismo modo, es difícil pensar en la falta de participación activa de un Estado en la protección de sus ciudadanos sin pensar en el neoliberalismo. Asimismo, es difícil pensar en la palabra soberanía sobre nuestros territorios, pero también sobre nuestros cuerpos, sin pensar nuevamente en el neoliberalismo. En suma, tal parece que, como en otros episodios, hablaremos hoy de una palabra que se asocia a muchas otras. Para entender cómo llegamos hasta aquí, Jaime Rodríguez nos habla de la palabra neoliberalismo en la sección étimo. Liberal, liberalis, liber, libertas. El liberalismo es, etimológicamente, la doctrina de lo hecho o pensado con libertad. En la práctica, entendemos como liberalismo al modelo económico que se opone a lo excesivamente restringido o reglado por el Estado, que puede salir mal. Pero la libertad, como ya hemos visto en programas anteriores, es un concepto complejo. Digamos que es, o debería ser, una de las máximas aspiraciones humanas. Siempre y cuando sea puesta en común, la verdadera libertad no existirá mientras no esté bien repartida. La libertad, que solo es para algunos, siempre es opresión. Es lo que se conoce como la gran falacia del liberalismo. La idea de que todos tenemos las mismas oportunidades y que el propio bienestar depende solo de cada uno. Una teoría ampliamente revisada y superada en países del norte de Europa, por ejemplo. Pero que a nosotros nos cuesta entender porque se nos ha inoculado la idea del emprendedurismo como máxima aspiración. Todo lo demás es pereza, dejadez, dolo. Más o menos como si la vida fuera un reality show, en el que al final solo puede quedar uno. Yo. Vamos a explicarlo con el monopolio, el juego liberal por la excelencia. ¿Quién no ha jugado a monopolio alguna vez con sus hijos o sus padres en casas precarias, a la luz de las velas, en pueblos jóvenes? En fin, el liberalismo ve la vida como el monopolio. Te dicen que todos van a jugar con las mismas reglas, con los mismos dados, cumpliendo las mismas normas. Además, en el juego se te garantiza que todos los participantes parten del mismo punto, porque se reparte a cada jugador la misma cantidad de dinero. Es un sistema opinable, pero justo, ¿no? Ahora, imagínate que cuando se reparte el dinero antes de pensar el juego, te dicen que a ti te ha tocado un poco menos, o que a ti te ha tocado nada. Pero todo bien, ¿eh? Porque todos jugamos con las mismas reglas, en paz y libertad. Y ya si caes en la cárcel o no te dan tus 200 de go, o te toca pagar más impuestos, aunque no tengas propiedades, es cosa de la suerte, ¿no? Te tocaron esos números, jugaste tus dados y así salió. Liberalismo puro y duro. Ahora que lo pienso, ese repartir mínimamente un poco de dinero para que al menos parezca que tengamos las mismas oportunidades, sí que existe en la realidad. Se llama renta básica universal. Pero claro, a esta idea se ponen muchos gobiernos del mundo que se reclaman liberales. Esos viejitos del monopolio. El neoliberalismo de siempre. Tal vez no lo sepas, pero el neoliberalismo como tal está a punto de cumplir un siglo. Vamos al comienzo. ¿En qué contexto surge? El filósofo y escritor español Raúl Sánchez Cedillo nos lo comenta. Si nos fijamos en la aparición de la palabra, pues hay que remontarse al año 1938, cuando se tiene lugar el llamado coloquio Walter Lippmann. Y ese coloquio, pues justamente tiene lugar en Estados Unidos, en el momento inmediatamente previo a la Segunda Guerra Mundial, pero donde ya tenemos el New Deal de Roosevelt bastante desarrollado. Habían pasado cinco años del New Deal americano y hay una primera reacción en curso ante ello. Recordemos que Estados Unidos es ya una potencia hegemónica, algo que se confirmaría después de la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto, los liberales de entonces, de un liberalismo de viejo cuño, digamos, se añaden el prefijo neo para definir así este nuevo pensamiento. Pero ojo, decimos que el neoliberalismo surge como una reacción a las corrientes de la época, pero hoy, a casi 100 años después, podría parecernos que desde aquellos lejanos años 30, estos neoliberales nacientes defendían que los estados se redujeran y dejaran de participar en la protección social o la organización de las sociedades para que fueran los mercados quienes se encargaran de ello. Pero la historia es más compleja. Sánchez Cedillo lo comenta. Solemos entender el neoliberalismo, un poco en la opinión pública o en los periódicos, si queréis, en el mainstream, para entendernos, como una radicalización de los preceptos del laissez-faire, de la mínima intervención. En ese momento de 1938 no es este en absoluto el problema. Ellos se dan cuenta de que la crisis de 1929, es decir, el puro laissez-faire, de la actividad bancaria, crediticia, de la política de rentas, de no haber una legislación laboral, de la represión durísima del movimiento obrero, del anticomunismo y la matanza sistemática de obreros y obreras que protestaban durante todo el siglo XX, hasta entonces, pues tiene problemas. El problema es una crisis que se convierte en mundial y que además facilita enormemente las razones históricas y la fuerza histórica del movimiento obrero y del socialismo, el comunismo. Y por lo tanto, y esto es algo que yo creo que es muy importante para romper esa idea un poco del neoliberalismo como una especie de teoría muy dogmática o muy fundamentalista, neoliberalismo en ese momento quiere decir intervención del Estado. Es decir, es necesario que el Estado cree las condiciones favorables para que, en términos reales, para no utilizar su retórica, para que capitalistas y rentistas puedan hacer sus cálculos y sus negocios con relativa tranquilidad. ¿Por qué? Porque no va a haber un intervencionismo monetario, no va a haber un intervencionismo fiscal, no va a haber un proteccionismo comercial, por ejemplo. Como vemos, lo que hay desde el inicio no es una intención por eliminar el Estado, sino por, antes bien, garantizar que exista un Estado que trabaje en salvaguardar los mercados. Dicho de otro modo, no se trata de acabar con la regulación estatal, sino de torcerla, para permitir la implantación de un sistema donde los mercados son protagonistas. Y esto no nos suena muy lejano al hoy en día, ¿verdad? Yo soy político neoliberal, me gusta ir a las fiestas del Banco Central. El historiador canadiense Queen Slobodian ha publicado recientemente el libro Globalistas, el fin de los imperios y el nacimiento del neoliberalismo. En este texto, Slobodian hace un tránsito histórico por la palabra, pero también la define en ese tránsito. Para él, hay tres formas principales en las que se utiliza este término. Por un lado, para describir una especie de época de la historia global que iría desde la década de 1970 hasta la actualidad. Por otro lado, para describir una especie de relación que la gente tiene con el resto, una cosmovisión particular en el mundo que vivimos y de la que hablaremos más adelante. Y en tercer lugar, como este tipo de movimiento intelectual discreto que comenzó en la década de 1930 a través de un acto en el que buscaron su autodefinición y lo hicieron como neoliberales. Slobodian se enfoca en esto último y usa el término neoliberalismo para describir una ideología desarrollada por un conjunto de pensadores dentro de contextos específicos. Pero sería ingenuo creer que el neoliberalismo como esa ideología de la que habla Slobodian no ha mutado en el tiempo. De hecho, como comentaba Sánchez Cedillo, al inicio exigía con mucha mayor claridad el rol del Estado para garantizar la libertad de los mercados. Sin embargo, el tránsito histórico de esta corriente es también notorio. La doctora en Ciencias Sociales y autora de La Razón Neoliberal, Verónica Gago, nos lo explica. El neoliberalismo es la forma contemporánea del capitalismo. Me parece que esa es la primera definición importante y por eso muchas veces se lee sobre un capitalismo neoliberal. Es decir, es la manera de identificar los rasgos particulares de por lo menos los últimos 40 años en que el capitalismo se ha reinventado después de la crisis de los años 70. Gago apunta a algo que hemos oído mucho, la relación entre capitalismo y neoliberalismo. Como bien señala, el capitalismo se reinventa. Ya lo decía el mismo Karl Marx. Ese pensador que parece innombrable porque te acusan de comunista, roja, terruca o lo que haga falta para desmerecer tu punto de vista. Pero en este programa hablamos seriamente. Karl Marx señalaba que el capitalismo siempre ha necesitado de tierras vírgenes. Por ejemplo, no hubiera podido subsistir sin las colonias. Y cuando dejó de haber territorio por conquistar, entró en las vidas. En todas las esferas de la vida. Desde nuestras relaciones hasta la moda. Y por supuesto, también en la identidad. Lo que señala Gago es clave por ello. Porque el capitalismo se reinventa. Y tras las crisis, se ve obligado a hacerlo. Su reinvención tras la crisis de los 70 fue la hegemonía neoliberal que hoy conocemos muy bien. Y por cierto, hoy que nos encontramos atravesando otras crisis, es importante recordar esta capacidad de reciclaje y reinvención para estar alertas. Creo que en general se pueden nombrar un montón de puntos reivindicativos más específicos. Pero en todos hay un común denominador que tiene que ver con que naturalizamos altísimos niveles de desigualdad. Que naturalizamos que, por ejemplo, en Argentina hay barrios populares sin acceso a agua potable y barrios privados que tienen lagos artificiales enteros. Naturalizamos que las 22 personas más ricas del mundo, hombres, concentran más riqueza que todas las mujeres de África juntas. Hay un profundo nivel de desigualdad y no podemos permitir que quieran discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Eso es una trampa y tenemos que sortearla. Oíamos a Ofelia Fernández, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, recordándonos que para hablar de la pobreza y cómo salir de ella, necesitamos hablar de la riqueza. Aunque hay algunos y algunas que te dicen que se puede hablar de lo uno sin lo otro, como si no fueran caras de una misma e indivisible moneda. Pero además, oír a Fernández nos hace preguntarnos sobre las particularidades del neoliberalismo en nuestra región. ¿Acaso en América Latina afecta de manera distinta? Pues sí. Y esa diferencia, además de las consecuencias concretas de la implantación de este modelo, tiene que ver con una cuestión de origen. Al respecto, Verónica Gago apunta. Mi interés tiene que ver con definir el neoliberalismo a partir de lo que ha sido el origen en América Latina, en las experiencias de Chile y de Argentina en particular, donde los inicios del neoliberalismo no pueden disociarse de las dictaduras militares. O sea que el neoliberalismo no solo puede entenderse como la doctrina del libre mercado, sino las formas en que la imposición de esa doctrina del libre mercado viene inextricablemente unida a formas de terrorismo de Estado, a formas de masacre estatal, de las formas de insurgencia, de las formas de resistencia, de las distintas dinámicas de luchas sociales de los años 70. Por lo tanto, las formas violentas del neoliberalismo en América Latina son un rasgo de su origen, son un principio constitutivo y creo que la experiencia latinoamericana nos permite entender también las características y las derivas ultraconservadoras y ultraviolentas que el neoliberalismo también está tomando en este presente. Lo que señala Gago es fundamental para entender cómo opera el neoliberalismo en nuestra región. No es solo un modelo económico, sino que la forma en que se sostiene tiene que ver con la forma en que se origina, a través de métodos antidemocráticos y violentos que le permiten asentarse. El ejemplo paradigmático de esto es el del vecino del sur, Chile. No olvidemos, y aquí ya volvemos a América Latina, que tiene su gran ejemplo en el golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular en Chile, donde justamente es una operación de Estado por parte del gobierno de Nixon, Kissinger en exteriores y luego los economistas con Friedman a la cabeza de la Escuela de Chicago que se encargan de diseñar el shock económico en Chile. Entender este componente de origen del neoliberalismo en la región resulta fundamental para entender también el hoy en nuestra región y nuestras coordenadas nacionales. En Perú, por ejemplo, esto tampoco nos suena a música lejana. El periodo de la dictadura fujimorista no solo constituyó un periodo sombrío por la violencia ejercida contra el sistema democrático y las libertades y derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, sino que vino con la implantación del modelo neoliberal bajo el brazo. La utilización de un contexto de crisis económica, política y social graves para instalar un modelo que tuviera como meta debilitar al Estado hasta convertirlo en un agente que velara por salvaguardar los mercados antes que los derechos de la gente. Esta es una evidencia clara de ese neoliberalismo que hoy nos sigue gobernando. Como hemos visto, no ha habido nunca un interés por acabar con el Estado, sino antes bien por reducirlo hasta una mínima expresión donde su papel sea exclusivamente uno, garantizar la fortaleza de los mercados como la ley imperante. Cuando la pandemia nos golpeó y ocasionó que el Perú fuera el país con los peores índices de mortalidad debido al COVID-19, echamos la vista atrás y nos preguntamos hasta qué punto nos estaba costando contar con un Estado que había renunciado a su deber y lo había cedido al mercado y los capitales privados que se encargaran de que un paracetamol te costara 100 soles o una cama UCI miles de miles de soles por noche o un balón de oxígeno lo indecible. De aquellos polvos, estos lodos. 30 años de un sistema que destruye lo común y lo público genera el caldo de cultivo de la desprotección y la incertidumbre. En América Latina lo conocemos bien. En Perú particularmente. ¿Cuál es la labor principal del neoliberalismo en las condiciones ya de los años 70 y 80? Es destruir, y esto es clave en el libro de Slobodian, destruir las barreras estatales e institucionales a la libre circulación de capitales y por lo tanto a la fuga de los capitales. De las condiciones donde había resistencias políticas, institucionales o incluso tradiciones de décadas como en Francia, ¿no? La ideología republicana, un sector público muy fuerte, ¿no? Básicamente el consenso neoliberal pasa por crear las condiciones financieras fundamentalmente para que no haya ningún límite, pero también las condiciones institucionales de crear una sociedad civil, entre comillas, sería más bien, ¿no? En la etimología original, una sociedad burguesa, para que ningún tipo de regulación basada en una voluntad popular pudiera impedir eso. Ni las cifras macroeconómicas sostienen avances realmente positivos por parte de este modelo, pero tampoco, y esto es clave, otros indicadores que son fundamentales para entender el carácter de justicia social de los países, como son el índice de Gini, que mide la desigualdad, el acceso a salud o educación por parte de las mayorías, el despliegue de infraestructuras o, en estos tiempos tan importantes en términos de sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, políticas verdes sostenibles o transición energética. El neoliberalismo no apunta a nada de ello. Llegados a este punto, es preciso preguntarse, ¿es el neoliberalismo solo un modelo económico? Oíamos a Nancy Fraser, una filósofa política y feminista muy influyente, que describe al capitalismo no como un sistema económico, sino como un orden social. Y aquí es donde debemos detenernos. ¿Hasta qué punto podemos decir que el orden neoliberal actual es solo la implantación de un modelo económico que destruye, como decía Sánchez Zedillo? Al mismo tiempo, hay una proliferación del debate sobre las definiciones mismas del neoliberalismo, tanto en términos doctrinarios, para ubicar su inicio entre los años 30 y los años 50, como respuesta a la crisis en Europa de esos periodos. Pero también hay una enorme discusión por el modo en que el filósofo francés Michel Foucault ha conceptualizado el neoliberalismo como una forma de gubernamentalidad, que creo que es una definición interesante porque nos permite pensar el neoliberalismo tanto como una forma de gobierno concentrada en políticas que emanan de las corporaciones, de los estados-nación y de los centros de poder, pero también nos abre la pregunta por el tipo de subjetividad que el neoliberalismo entrena, que el neoliberalismo produce y por lo tanto una difusión de las formas de la competencia, de las formas de la organización de la vida y del trabajo que ponen al sujeto a competir, a pensarse a sí mismo en términos de empresario o empresaria a auto-percibirse al interior de las reglas del capital. Lo que plantea Verónica Gago resulta fundamental pues no hablamos ya de un modelo económico que se circunscribe a los mercados y su funcionamiento o a la relación que ha de tener el Estado como protector de estos mercados, sino un conjunto de subjetividades que se construyen dentro de este modelo. Esas subjetividades que llevan a la competencia entre los individuos y que por lo mismo erosionan los espacios de encuentro y lucha común entre todos y todas. Durante décadas hemos visto que este orden neoliberal ha vaporizado las relaciones comunes, ha quebrado las organizaciones populares como son los sindicatos pero también los movimientos sociales, ha fomentado el individualismo y la doctrina del sálvese quien pueda como vimos en la pandemia, ha creado figuras que quiebran lo común que son por ejemplo el emprendedurismo donde vale más la noción de ser un empresario de la supervivencia que un trabajador que se organiza con los suyos por derechos y un largo etcétera. Hablamos entonces de un orden que ha construido una caligrafía propia para sostenerse y para tener en los mismos sujetos que padecen este orden a sus defensores. Suena paradójico pero hay que reconocer que lo han hecho muy bien. Esta doble dimensión que podríamos sintetizar del neoliberalismo como un conjunto de políticas que van de arriba hacia abajo y de unas formas de organización de la sensibilidad de las maneras de vivir de las maneras de conseguir ingresos y por lo tanto gestionar formas del trabajo es importante porque nos permite entender su complejidad su persistencia pero sobre todo lo que me parece interesante cuáles son las dinámicas que lo confrontan y que lo cuestionan. Para Agago un conjunto de prácticas para Raúl Sánchez Zedillo hablamos de un proyecto antropogénico espera ¿antropo qué? Antropogénico perteneciente o relativo a lo que procede de los seres humanos que en particular tiene efectos sobre la naturaleza. Esto quiere decir que para Sánchez Zedillo lo que es el neoliberalismo es un proyecto mucho más amplio que no solo emana de los sujetos sino que incluso construye un tipo de sujeto para este orden. Sin duda sin duda lo podríamos definir más precisamente como un proyecto antropológico o si queremos antropogénico es decir se trata se trata de modificar la condición humana a partir de a partir de justamente una operación pública es decir una operación del Estado una operación de control de las instituciones de la sociedad civil y de creación de condiciones para que no haya otra alternativa ¿no? el caso me parece más claro más allá de las ideologías si no estamos hablando de la realidad es el profundo desarrollo de una economía informal neoliberal popular que ha analizado por ejemplo Verónica Gago en Argentina que es en muchos grados femenina o las políticas del Banco Mundial con los microcréditos la producción literal la creación de lo que se llama el homo economicus ¿no? que había sido una presuposición de la primera economía política y se convierte en un resultado es decir la idea es pues justamente destruir la interdependencia de las personas a partir de la mercantilización de todos los intercambios como decíamos una forma de quebrar lo común y el encuentro entre todos y todas en favor de un individualismo que a la larga como comprobamos en la pandemia es lo que nos deja más desprotegidos entre cualquier abuso o cualquier catástrofe sin colectividad para luchar por derechos ¿cómo se logran derechos? sin manifestaciones o protestas comunes contra los abusos ¿cómo se vencen los abusos? como decimos desde los feminismos solas no podemos juntas sí y esto es algo que el neoliberalismo ha entendido muy bien y por ello prefiere una sociedad de individuos que una de ciudadanos o pueblo organizado y eso es lo peor del neoliberalismo es decir no podemos entender los grandes éxitos del populismo neoliberal en Madrid por ejemplo la comunidad de Madrid sin 30 años de esa dinámica básicamente básicamente que tienen que ver con la destrucción de la protección de las personas en el trabajo y en la reproducción social etcétera esto que Raúl nos cuenta sobre Madrid aplica perfectamente en Perú tres décadas de destrucción de lo público tres décadas de quiebre y demonización de los sindicatos de trabajadores de las organizaciones populares de terruqueo de los movimientos sociales tres décadas de fortalecimiento de un modelo que apuesta al emprendedurismo y al peruano mil oficios que compite con otro antes que a los puentes entre nosotros y nosotras es el caldo de cultivo de lo que hoy muchas veces nos preguntamos sin entender esta realidad ¿por qué no nos unimos contra algo? pues la explicación está en el quiebre de lo común sí en el neoliberalismo tú eres culpable de tu situación no has sido capaz de triunfar esa es la filosofía de la sociedad americana y si no has triunfado es porque tú eres el responsable esta sociedad da oportunidades a todo el mundo si tú no has podido hacerlo así tú eres el culpable y entonces el oprimido el pobrecito el esclavo se echa en la responsabilidad de su situación es perfecto el dominio del poder marcado por el bienestar el peso del bolsillo capas de individualismo notable egocentrismo lo único importante en mi vida soy yo mismo bienvenidos los llamados hijos del capitalismo mi país es el mejor más importación ajena explotó materias primas en nombre de mi bandera en círculo rectángulo plasmadas mis estrellas visión elitista en distribución de la tierra manda a occidente con productos orientales sabemos su precio pero cuánto valen pregúntale a china por muertes laborales España cuánto suicidio un informativo no sale en estos tiempos además hablar de neoliberalismo es importante porque no sólo nos jugamos nuestras economías las desigualdades como si fueran poca cosa la justicia social o el bien común literalmente nos estamos jugando el planeta el único que tenemos y claro que debe alarmarnos al respecto ofelia fernández apunta vías de salida que además en un contexto de catástrofe alimentaria como la que tenemos encima resulta importantísimo de entender en todas sus dimensiones el problema no es el alimento es la forma en que se concibe la producción de alimento una forma neoliberal una agenda ambiental que se tiene que tratar sobre todo de poder cuestionar que los recursos naturales estén al servicio de la ganancia del mismo 1% que define todo lo demás por ejemplo pensando en cómo se lleva adelante la producción de alimentos no se produce alimentos para alimentar se produce alimentos para que gane más plata quien produce los alimentos entonces obviamente que van a usar agrotóxicos enfermar a comunidades rurales porque total es lo que maximiza la producción en su ganancia tenemos que construir un ambientalismo popular que entienda que la crisis ambiental no hace otra cosa que profundizar desigualdades sociales preexistentes y esto hace que pese al panorama complejo que tenemos entre manos intentemos pensar alternativas ¿es posible salir del neoliberalismo? o mejor dicho ¿qué podemos hacer para construir una nueva vía? un nuevo orden un nuevo mundo lo que está haciendo es crear una alternativa a estas dos horrible choices que estamos enfrentando ahora progresivo neoliberalismo o populismo reaccionario reaccionario para Nancy Fraser la salida viene desde las izquierdas en la conformación de una alternativa que nos saque de las dos opciones actuales el neoliberalismo progresista como ella llama lo que en Perú podríamos definir de moderados o centristas o populismo reaccionario que vemos en esos movimientos de extrema derecha en todo el mundo ¿cómo salimos de esas opciones? con un modelo de democracia feminista con conciencia ecológica antirracista antiimperialista un socialismo democrático Verónica Gago apunta a los feminismos como movimientos que están poniendo en el centro los análisis más interesantes y por tanto también alternativas creo que desde las perspectivas feministas están surgiendo los análisis más interesantes sobre el neoliberalismo justamente porque uno de los terrenos de batalla sobre los que hoy está avanzando el neoliberalismo es la reproducción social y hay maneras concretas de entender cómo hay una privatización permanente y una financiarización permanente de ámbitos claves de la reproducción social puede ser el alimento puede ser la vivienda puede ser la salud puede ser la educación todas esas escenas de la reproducción social todos esos insumos básicos de la reproducción social hoy son una fuente de valor para el capitalismo neoliberal y por tanto una de las dinámicas políticas más evidentes del neoliberalismo actual es agredir y volver insegura la reproducción social para las mayorías este énfasis en la reproducción social es el que vienen subrayando los análisis feministas y es los que vienen también subrayando los movimientos especialmente feministas los movimientos de personas migrantes que son hoy las más afectadas por las políticas neoliberales las salidas entonces vienen del común eso con lo que el neoliberalismo ha intentado arrasar de la acción organizada y de la construcción de un proyecto distinto con conciencia del mundo en que habitamos y su finitud de las desigualdades que nunca son naturales ya sean por raza género lugar de nacimiento lengua etcétera y de la necesidad de contar con estados que recuperen un rol protagónico a la hora de garantizar derechos no es deber del estado salvaguardar a los mercados sino velar por el buen funcionamiento económico que nunca es excluyente de la garantía de lo que Nancy Fraser define como justicia social para ella es fundamental considerar la relación con la naturaleza con el género con la raza etcétera y para ello acuñó el rótulo justicia social que abarca mucho más y que nos permite trazar una línea de acción contra el neoliberalismo que lo que hace es perpetuar justamente la injusticia social lo señala bien Raúl Sánchez Cedillo si algo ha producido el neoliberalismo que se repite demasiado poco es la mayor desigualdad de rentas de la historia humana ¿no? de... ¿por qué? pues nunca tampoco estuvieron tanto y nunca tantos tuvieron tampoco nunca tan pocos tuvieron tanto y nunca tantos tuvieron tan poco quedémonos con esta frase que lo describe todo es un deber no solo democrático sino para con nosotros mismos y nuestra gente pensar en un nuevo orden que acabe con el desorden que ha supuesto el neoliberalismo como proyecto un orden que nos permita garantizar las vidas la igualdad los derechos pero también el crecimiento económico y su justa redistribución entre todos y todas un orden que nos permita garantizar un planeta para nuestras hijas y nuestros nietos un orden que vele por los derechos de las comunidades y los y las defensoras de la tierra que no luchan por sus territorios sino por el sostenimiento de un planeta que es de todos también para nosotros un orden progresista que abra las puertas a un mundo donde se garantice la igualdad de condiciones y no solo de oportunidades y esa es la tarea que tenemos entre manos frente al neoliberalismo que nos quiere separados y aislados el primer paso es unirnos y poner en común lo que queremos todos los días el mismo problema y es que el dinero ya nunca me llega he renunciado a salir de fiesta ahora bebo en casa súper contenta ya no me dejan entrar en el Bershka pues dicen que robo pero se lo inventan y aunque ya no compro en Milano hay ropa muy chula de segunda mano adiós Chanel hasta luego Prada goodbye Valenciaga arrivederci Moschino lo siento alta costura pero he encontrado una marca mucho mejor el comunismo porque soy una burguesa arruinada porque soy una burguesa arruinada porque soy una burguesa arruinada y me he gastado todo en el bingo la batalla de las palabras es un podcast producido por Nuestra América TV con el apoyo de Latindad en la producción ejecutiva está Carlos Bedoya en el sonido Fernando Echevarría en la coordinación Omar Olivares y en las redes sociales Cristian Peralta en la producción Jaime Rodríguez yo soy Laura Arroyo y nos escuchamos la próxima semana para seguir buscando la palabra justa ya estoy harta de la clase alta tanta jerarquía se quedó anticuada acabemos con las apariencias y con los abusos a la clase obrera si también estás de acuerdo de verdad te recomiendo únete a la lucha y grita ¡MARCHISMO! porque soy una burguesa arruinada porque soy una burguesa arruinada